Cuba Información La sordera impidió que Beethoven pudiera escuchar ni una sola nota de la novena sinfonía y la muerte impidió que se enterara de las aventuras y desventuras de su obra maestra. El príncipe Bismarck proclamó que la novena inspiraba a la raza alemana. Bakunin escuchó en ella la música de la anarquía. Engels anunció que sería el himno de la humanidad y Lenin opinó que era más revolucionaria que la internacional. Von Karaghan la dirigió en concierto para el gobierno nazi y años después consagró con ella la unidad de la Europa Libre. La novena acompañó a los kamikazes japoneses que morían por su emperador y a los combatientes que dieron la vida peleando contra todos los imperios. Fue cantada por quienes resistían la embestida alemana y fue tarareada por Hitler que en un raro ataque de modestia dijo que Beethoven era el verdadero Führer. Paul Robertson la cantó contra el racismo y los racistas del África del Sur. La usaron de música de fondo en la propaganda de la Parhead. En 1961 al son de la novena se alzó el muro de Berlín. En 1989 al son de la novena el muro de Berlín cayó. Bueno, con este poema que se llama La novena he comenzado el momento poético de hoy. Estamos haciendo una excepción, dedicando nuestro programa y nuestra sección poética a Eduardo Galeano, ese gran intelectual cubano, hombre de izquierdas, comprometido con las causas justas y amigo de Cuba. ¿Qué decir de Eduardo Galeano? Bueno, pues Eduardo Germán Hughes Galeano nació en Montevideo, Uruguay, un 3 de septiembre de 1940 y murió en su ciudad natal, Montevideo, el pasado lunes 13 de abril de este año 2015 a 74 años de edad. Bueno, un cáncer de pulmón, una enfermedad que estuvo padeciendo durante los últimos 8 años de su vida. Bueno, ¿qué decir de él? Aparte de ser un ensayista, un narrador, sobre todo era un periodista. Bueno, también lo consideramos un poeta, aunque su poética, ya vemos las características que tiene, que no era de ese lirismo tradicional, sino que el lirismo de su obra está precisamente en los contenidos que trataba. Él se inició en el periodismo, que es realmente su fuerte, a los 14 años, en el semanario socialista El Sol, en el que publicaba dibujos y caricaturas políticas que firmaba como Hughes. Posteriormente fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época. En 1973 se exilió en Argentina, donde fundó la revista Crisis, y en 1976 continuó su exilio en España. Regresó a Uruguay en 1985, cuando Julio María Sanguinetti asumió la presidencia del país por medio de elecciones democráticas. Posteriormente fundó y dirigió su propia editorial, El Chanchito, publicando a la vez una columna semanal en el diario mexicano La Jornada. Hay que decir, quería decir, que desde su editorial El Chanchito aprovechó para bajar los precios de sus propios libros, porque una vez, en un tiempo en que sus libros tenían precios exorbitantes en el mercado y prácticamente obras como Las Venas Abiertas de América Latina, por ejemplo, que era un libro que se vendía tanto, pues mucha gente pobre, humilde de los pueblos latinoamericanos y del mundo no tenían acceso a él, y entonces realmente él se encargó de publicar muchas de estas obras para poderlas vender a precios más módicos. Y bueno, y murió, como ya decía, en su Montevideo natal, siempre trabajando, haciendo literatura y periodismo, con un marcado tinte político. Yo hablaba de Las Venas Abiertas de América Latina, que es un libro de 1971, logró que es su obra más popular, y bueno, pues con ella, pues realmente hizo un cuadro magnífico de la América Latina y del mundo de aquella época. Con esta obra y con otras, pues consiguió ser reconocido como intelectual en todo el mundo. Escribió mucho, tiene muchas obras, sería largo de mencionar todas sus obras, entre ellas, por ejemplo, bueno, ya decía, Las Venas Abiertas de América Latina, Violencia y Enajenación, de 1971, Crónicas Latinoamericanas, Vagabundo, La Canción de Nosotros, Conversaciones con Raymond, Días y Noches de Amor y de Guerra, La Piedra que Arde, Voces de Nuestro Tiempo, bueno, ya sí, una larga lista de obras que lo inmortalizaron. Entonces voy a seguir leyendo, voy a leer algunos de estos textos que son tan propios suyos, tan característicos. Voy a leer uno que se llama Día del Descubrimiento, octubre 12. Dice así. Otro texto pequeñito que se llama El Miedo, dice así. Otro que se llama El Sistema. Otro que se llama La Llegada. El hijo de Pilar y Daniel Wadeberg fue bautizado en la costanera y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malbón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botella cerrada. No labras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio. Otro muy famoso que se llama La Noche, que dice así. No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya. Pero tengo una mujer atravesada en la garganta. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme, desnúdeme. Yo me duermo a la orilla de una mujer. Yo me duermo a la orilla de un abismo. Me desprendo del abrazo. Salgo a la calle. En el cielo, ya clareando, se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad. Yo una. Y para terminar, uno pequeñito que se llama La Utopía, que dice, La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos. Ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve. Para caminar.